Hicimos un plan de lluvias y efectivamente el día de ayer hemos tenido dos eventos en el trópico de Cochabamba. Uno a las 4 am, precisamente en el sector de Cristal Mayo, se han precipitado las lluvias fuertemente y por lo tanto ha habido un derrumbe. Bueno, en estos momentos hemos enviado ya la comunicación correspondiente para que se pueda transitar. El segundo acontecimiento fue la erosión del puente de Cristal Mayo por las fuertes corrientes que han provenido de esta lluvia inusitada que se ha dado. También a estas horas ya está restablecido y hemos reforzado estos estribos en el puente de Cristal Mayo. Este plan de lluvias cuenta con recursos económicos de 62.5 millones de bolivianos. Pero también queremos hacer conocer a la población que tenemos nosotros los teléfonos gratuitos para que se puedan comunicar hacia el ABC y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para que en todo el país, en la Red Vial Fundamental, si es que ocurriera algún incidente o accidente, se nos puedan comunicar y nosotros prestar los servicios correspondientes. Nosotros tenemos en todos los tramos de la Red Vial Fundamental ya empresas contratadas de conservación. Estos recursos económicos son efectivamente para que ellos puedan disponer con maquinaria pesada. Gracias por ver el video.